En lo que corresponde al gobierno regional, voy a encargar al subgerente de la subregión de Satipo, al ingeniero Mauricio, que lo debe conocer. Él para que sea, y también con el director de la red y de la UG, para que podamos coordinar directamente con ellos, para que pueda apoyar en materia logística. El costo de trabajo que siempre hace falta, pues, asumir como entidad. Porque a veces desde aquí es un problema para nosotros, ¿no? Pero de allá, por la zona, la jurisdicción es más rápido. Entonces voy a delegar eso a la UG, al director de salud, y al subgerente, que es Mauricio, que va a encargarse este tema. No lo voy a llamar ahorita a término de arano, no lo voy a llamar a Mauricio para contratarlo con ustedes, para que sea responsable. Ahora, no es que sea responsable y me olvido, sino que él va a ser el responsable de las coordinaciones directas, pero nosotros vamos a estar al tanto y pendientes de cada cosa que se esté avanzando. Ante este proyecto de ley que se aprobó en el Congreso de la República de manera arbitraria, nos hemos reunido juntamente con los alcaldes de los centros poblados de Fe y Alegría, de Selva de Oro y también de Puerto N, a fin de establecer un plan de trabajo. El gobierno regional ya ha presentado una oposición para que esta ley no se pueda promulgar, porque está amputando más de 400 kilómetros de territorio de la región Junín, de manera arbitraria, y por eso es que se ha tenido una reunión de trabajo, se está preveyendo hacer un congreso el próximo miércoles con todas las comunidades amazónicas, y luego también asistir a la ciudad de Lima para hacer saber que este proyecto de ley amputa realmente los derechos de las comunidades que pertenecen a la región Junín. Este proyecto de ley ha sido aprobado sin haber pasado por la comisión, por la discusión de la comisión, en este caso el Congreso. Esto ha sido un acuerdo de la Junta de Portavoces, y la Junta de Portavoces está compuesto por los voceros de cada grupo parlamentario. Y ahí es bueno precisar y alzar la voz que tenemos de la región Junín al Congresista César Combina, que es el vocero de Alianza por el Progreso que estuvo en la reunión de la Junta de Portavoces, que permitió que este proyecto de ley, junto al Congresista Chavarría, se discuta de manera directa en el Pleno, y ni siquiera han podido advertir a las comunidades, a las autoridades, de que este tema se estaba generando. Por el contrario, han mantenido silencio absoluto, y creo que han sido cómplices también de este proyecto de ley que amputa a la región Junín de gran parte de su territorio. Por eso es que hacemos nuestro llamado, porque creo que como parlamentarios y como congresistas, están en la obligación en defender intereses de la región Junín, y no de otras regiones. Y por el contrario, el Congresista Chavarría es el Congresista Combina, pareciera que están defendiendo intereses de la región Junín. Yo creo que todo acuerdo tiene que darse en un marco de paz, en un marco de acuerdo, porque ya el gobierno regional anteriormente ha estado emitiendo informes, inclusive con la misma PSM, porque ante estos conflictos hay que generar, tanto como el gobierno regional de Cusco se estuvo coordinando, hacer las mesas de trabajo, de tal manera de que no se desemboque en una ley totalmente forzada, como la que ha sido la que se ha aprobado en la anterior semana. Gracias.